¿Qué es un topolino o un discúter? Un topolino o un discúter es un coche, ¿verdad? Un Mercedes también es un coche. La diferencia que hay entre un topolino y un coche es la que hay entre una encuesta bien hecha, con una muestra, con metodología rigurosa, con una cantidad de entrevistas suficientes, y una encuesta telefónica que se hace a muy pocas personas y no se sabe a quién se hace. Entonces es un problema de entidad y de coste. Los americanos dirían, bueno, las encuestas del CIS son encuestas de 200.000 o 300.000 euros y las encuestas que se publican en algunos sitios son encuestas de 1.000 o 2.000 euros. No todo es una cuestión de precio, pero es una cuestión de rigor. Entonces algunas entidades están haciendo encuestas muy continuas, con muy poca muestra, no representativas. Entonces eso se puede aproximar a la realidad, pero como se aproxima a la realidad, una persona que haga una previsión de cara y cuda y tira la muestra, se acierta, eso se acierta a veces. Entonces, ¿qué ocurrió en la última encuesta del CIS? Que con el nuevo método de las 108 variables, pues la verdad es que calavamos los resultados de determinados partidos, sobre todo los partidos que tienen más tradición, más historia detrás. Pero eso no significa que siempre se vaya a producir un acierto de esa significación. No son habituales, también interviene un poco el azar. Es decir, el PSOE podía haber tenido 125 escaños en vez de 123 o 121, y el acierto se habría producido igual. Lo mismo podríamos decir del PP. Pero bueno, lo que hay que entender es que vivimos en un mundo muy volátil y que los comportamientos electorales cada vez son más impredecibles. Y por lo tanto hay que acostumbrarse a que las encuestas cada vez van a atinar menos con el resultado real. Entre otras cosas porque si se hacen antes de las elecciones no recogen la opinión de ese 5 o entre 5 y 10-12% de personas que deciden a quién votar o el último día, el mismo día de la votación, o el día anterior o los dos anteriores. Eso es imposible que una encuesta que se pueda publicar lo pueda recoger hoy por hoy.